Música Desde que al momento de la descarga él se encontraba en la parte de arriba esperando que bajara hasta la chapa indicada para venir a cerrar válvulas pero la manguera que va directa a la turbina de la presión la aventó como era gasolina lo que estaba disparando el derramarse con gasolina hizo contacto con la turbina caliente lo cual generó la chispa del fuego entonces él inmediatamente procedió a cerrar válvulas para detener el pase de gasolina cerró la entrada de los tanques y se dejó ir con el bombero y él pues a apagar el fuego con los extinguidores y ahí recibió apoyo de los vecinos y sacaron más extinguidores para lograr apagar ¿Utilizaron arena algunos vecinos? nosotros tenemos arena nosotros tenemos arena y inmediatamente como tenemos teníamos otro conductor de otra área de nosotros mismos él nos apoyó con arena evidentemente lo que hay es una válvula en mal estado de la pipa que está al fondo ahí y esta comenzó a derramar combustible no se precisa al momento en que se dañó este combustible comenzó a introducirse ahí en el caño hacia el lado oeste y luego hubo una pequeña explosión según las personas que trabajan por acá y eso generó el incendio gracias a dios no pasó a más no hubo pues pérdidas humanas ni lo material pues se recupera pero la verdad no hay ahorita un conteo de cuánto se perdió material más o menos yo estimo que algunos 50 galones de gasolina fueron los que se derramaron fue o se perdieron ¿pero eso fue del tanque o de la pipa? de la cisterna en el tanque está intacto todo el combustible no hay pérdida más que todo fue lo que se derramó y agarró fuego estábamos manejando que la pipa tenía diésel 3.000 galones 3.000 de super y 1.500 de diésel el diésel ya lo había descargado entonces era